Música Bueno, en esta ocasión compré un teclado y un lado inalámbrico Como pueden ver acá El tema es que yo los voy a usar desde esta cama Que ven acá Y usaba este teclado con un cable Y la verdad que es muy incomodo con esas cosas que esta ahí Que es una zapatilla para tenerlo Y es una garcha, así que compré esto para ver que onda Vamos a probarlo, vamos a ver que onda Bueno Teclado común y corriente No le veo nada del otro mundo Tiene un solo menor Tiene un solo menor Tiene otra partida Tiene una ñ Esto no pido nada Lleva pila AA Tiene un mouse Acá en este caso Este teclado Este mouse Colque Trae El receptor integrado de un mouse Para que no se pierda Como dije Como dije Llevan pilas AA Acá tengo 4 pilas Para cargarles Para cargarles Para cargarles Vamos a probar que onda Que vean Unos Tiene unes grandes Tipo de superficies Lleva otra pila Esto como sabrán es con un solo receptor Así que vamos a la computadora Y buscamos un puerto USB libre Acá arriba este 2.0 Vamos a ponerlo al cosito este Este va a estar listo para usarse Bueno en teoría Si yo aprieto acá Debería Ahí está Bien Ahora el mouse Bueno esto Debe tener un botoncito me imagino Ah, ahí está con el mismo click Bien, mouse y te clave en arámbricos Ahora vamos a probarlo en una tele Aquí es la onda Más Ya está, anda Bueno, como pueden ver desde la cámara parece funcionar Sin problemas Bueno, si Bueno, si Tiene multimedia también La verdad que Conforme Cámara de mierda boludo Está bien Fácil de instalar Una pila sola cada uno Barato Salió 300 pesos Serán 35 25 25 50 75 6 dólares 6 dólares No No, 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 no Pará 75 150 6 por 6 18 18 dólares Ay, no sé Ay, no sé Vamos a ver 300 Dividido 35 12 dólares Por 12 dólares La verdad que No hay de qué quejarse Me olvidaba Que El mouse Viene con un ajustador de DPI Así que pueden Ajustarle la sensibilidad Tipo a los mouse gamers La verdad que Por el precio Este detalle Es excelente Una característica que no mencione es El alcance que tiene el teclado Como pueden ver Ahora Voy A escribir Me voy alejando Y van a ver Que Que Va a seguir escribiendo Hasta acá Serán 8 metros 9 Más o menos Un poco menos 7 8 metros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sigue andando Hasta acá tiene alcance Hasta acá pasa un glauben ¿Por qué? Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá extraordinary Estamos 6 metros 6 metros Justo Ya ha visto se ve como el alcance repetitivo El consumo es un boli medio, lo recomendable sería una pila de dos amperes, yo le estoy poniendo una pila de 2300mA, bueno no se alcanza a hablar porque en mi ciudad es una poronga pero ahí dice 2300mA, y acá es de dos amperes, o sea que estamos sobrados de energía, por eso es que estas pilas siempre llevan más energía que las AAA y por ende duran más, así que es una ventaja eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!